Con fracturas, golpes y cortes en diversas partes del cuerpo, terminaron los ocupantes de esta mototaxi tras salir expulsados varios metros sobre la pista. El aparatoso accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Alcázar y Prolongación Tacna en el Rimac. El mototaxista Miguel Ángel Modragón llevaba en su pequeño vehículo a su esposa y a su hijo de nueve años. Al momento de cruzar la avenida Alcázar, fue embestido por este auto que venía a toda velocidad del puente Santa Rosa. El carro plomo ha venido veloz del túnel, entonces la moto ha querido avanzar, pero el carro ya le había ganado a la moto, ni para frenar. Entonces, ¿qué ha hecho? Se han impactado los dos así y la moto ha volado, ¿no? Ha volado la moto, ha volado la señora que ha quedado tirada en el piso, el chofer, y el niñito que ha quedado acá, gracias a Dios. Yo venía del puente y agarro, ya quise frenar, ya no pude, pues ya la agarré, pues se ha metido con todo, se ha metido. Pese a tener la cabeza ensangrentada y no poder moverse, el mototaxista quiso levantarse para ver a su pequeño hijo y a su esposa. No te muevas, amigo. Su hijo está bien, señor, su hijo está bien. El conductor del auto, Arturo Antezana Alzamora, y sus dos hijas fueron llevados a la clínica internacional, pero quien llevó la peor parte fue el mototaxista. El primo está en el hospital Loaiza. Estaban sacando una serie de placas, tanto en la cabeza como en la columna, porque tiene traumatismo encefalo-craniano y tiene fractura, si no me equivoco, en la columna y en las costillas. Los vecinos se quejaron que desde que se abrió el túnel Santa Rosa se producen constantes accidentes de tránsito. Antes de que abran el túnel nunca ha habido este accidente. Hay colegio acá en esquina, hay colegio acá en esquina, ¿ya? Pero ahora es un tráfico total. El semáforo está mal también. Que arreglen la señalización del semáforo o que cierran el túnel uno de los dos, porque también es un caos para todos porque ha hecho un tráfico total. Yo pedí un puente peatonal, por favor, un puente peatonal, porque los niños, mira, han tenido que suscitar un hecho para que recién estemos así.